Y le comento que unas 50 unidades pesadas y pequeñas pertenecientes a la Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas se manifestaron este viernes en las casetas de peaje de Feliciano y Las Cañas de la Autopista Siglo XXI. Esto que corre del puerto de Lázaro Cárdenas a Morelia para protestar por las condiciones de inseguridad que registra la vialidad en su carpeta de asfalto y las altas tarifas de peaje que cobra el concesionario. Así como los riesgos para la vida del usuario o particulares y del transporte de carga. En dos acciones, las unidades se estacionaron en los acontradamientos próximos a las casetas de peaje y sus conductores dieron paso libre al tráfico vehicular por media hora tanto en Las Cañas como en Feliciano luego de haber informado a los responsables de las casetas, del cual era el propósito de su protesta. Abelardo Lozano Herrera, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC y el presidente de la Asociación de Transportistas en Lázaro Cárdenas dijo en entrevista que la manifestación es un llamado a la concesionaria de la Autopista Siglo XXI y a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedir su atención inmediata a las condiciones de inseguridad que presenta la vialidad. Vamos con más información. Primeramente es una manifestación ordenada, una manifestación aquí de algunos compañeros. Tratamos de no afectar, de no interferir un contingente muy grande que fuera un contingente pequeño para no poner en riesgo a los usuarios de la autopista. solamente movimos ahí alrededor de unas 50 unidades entre carro pequeño y tractocamiones con la idea de que no se vea afectada los usuarios de la autopista. Este es un llamado a la concesionaria para que le dé seguimiento y atención de inmediato a todos los baches, a toda la destrucción que hay en la carretera, ya que está poniendo en riesgo tanto familias como a nosotros mismos en el transporte. Y por supuesto ya hemos visto aquí mucho usuario que trae sus unidades pequeñas, sus carros de uso normal que están dañándose, llantas, suspensión, parabrisas de todo tipo. Entonces, de manera muy respetuosa y ordenada decidimos hacer esta manifestación con la idea de pedir el apoyo a la concesionaria y si hay autoridades como es la ST o algún órgano regulatorio que pueda apoyarnos también, por supuesto pedir su atención. Solamente hay dos cuadrillas en todo el tramo, desde Lázaro Cárdenas hasta Las Cañas, solamente hay dos cuadrillas. Aquí ya para llegar a Las Cañas hay una cuadrilla que está reparando un bache y muy grande que ya tienen dos semanas reparando ese bache, pero como ya el tráfico se fue a un solo carril pues ya se volvió a dañar lo que ya había reparado, entonces ya es un nunca acabar ahí de la reparación y de los trabajos que están haciendo. De la misma manera, la otra cuadrilla que viene allá antes de llegar a la caseta de Feliciano pues viene muy lenta, entonces aquí se necesita meterle más cuadrillas en el tramo intermedio para que esto se pueda avanzar. Siempre hemos solicitado el apoyo de manera respetuosa a tanto autoridades como a la concesionaria de la autopista que nos apoye, ya que estas casetas, tanto de Las Cañas como Feliciano son las casetas más caras que tenemos aquí y es el tramo que siempre es más olvidado. Siempre es un tramo desde Cuatro Caminos a Lázaro Cárdenas que está totalmente destrozado, siempre en temporada de lluvias se queda olvidado, extrañamente de Cuatro Caminos hacia Morelia, pues es un tramo que se le da mayor atención y mayor mantenimiento. Entonces realmente nosotros no entendemos por qué si lo más fuerte del tráfico sale de Lázaro Cárdenas, por qué no le dan seguimiento y atención. simplemente los fulles que vemos aquí que están cruzando tienen un costo altísimo en peaje, en las casetas, en estas dos casetas. Entonces estas casetas deberían estar en esta zona, en la área esa debería estar en muy buenas condiciones la carretera. Entonces esto realmente tiene que cambiar de manera inmediata, ya que la idea es solicitar el apoyo ordenado y respetuoso, pero si no hay respuesta por el concesionario o autoridades que exijan estas reparaciones, tendremos que tomar las casetas y buscar la manera de dejar paso libre, porque es incongruente que estemos pagando unas casetas tan caras en un tramo carretero que realmente no es autopista, que está destrozado totalmente. Bueno, aunado a ello también, es muy importante la señal telefónica en ese tramo, no tenemos señal, hay un buen tramo que se queda totalmente ciego, que no hay señal ni celular ni GPS, nada por el estilo. Entonces hemos solicitado, ya hemos mandado escritos con la idea de que se le dé atención a esto, sin embargo no hemos tenido respuesta, no hemos tenido eco. Ojalá que con esto empiece realmente a ponerse las pilas quien tiene que hacerlo para darle atención y seguimiento a esta situación. Otros miembros de la citada asociación de transportistas y operadores de FULS también se pronunciaron en este mismo sentido, uno de cuyos transportistas advirtió que de no haber respuesta habría una manifestación con mayor número de unidades en protesta. Tiene muchas repercusiones, en la primera y la que se me hace más importante es que obviamente todos por inercia al ver un bache tratamos de esquivarlo. Esto puede llevar a cabo de que el operador haga un movimiento brusco y repentino y el cual pone en primero en riesgo la vida de otros particulares. En segundo, uno como empresario o como dueño de un camión hace una inversión fuerte en este equipo, el cual a nosotros se nos hace un cobro por unas pistas o por un peaje, así como lo menciona Abelardo, que es demasiado alto. En teoría ese pago debe de estar considerado en la reparación de las carreteras. No es posible que estemos circulando por este tipo de autopistas. Todos sabemos que esta autopista ya está sobrepasada, ya es una autopista que en volumen ya fue sobrepasada. Son dos carriles, simplemente se está poniendo en riesgo la vida de las personas y por eso hoy decidimos levantar la voz o venir de manera pacífica y decirle ya sea a la concesionaria o a SCT o al gobierno, a quien tenga que hacer algo para solucionar este problema, que haga algo al respecto. Aquí tenemos una persona del otro lado en la cual fue dañado su carro, tiene dos horas, viene de Uruapan, iba a Paristapa y las tratan como que si pues nos vinieran de gratis, o sea entonces es algo que parece hasta como una burla y por lo cual hoy decidimos unirnos en un contingente como dice Pequeño y si no se nos da respuesta vendremos con uno mayor. Pues ya últimamente pues a causa de que las cargas no sabemos cómo vienen sujetas, qué tipo de carga es la que traemos, en algunas curvas sí se nos ha llegado a ladear, se rompen las bandas internas y se ha llegado a ladear y ha habido pues compañeros, desgracias de varios compañeros y pues ahora sí que lo primero que señalan es a uno como operador del vehículo, siendo que la autopista pues tenemos que estar esquivándola, de hecho me acaba de pasar una situación y pues gracias a Dios no pasó a mayores, estaba solo, pero pues el llamado más que nada pues es de que tengamos seguridad también nosotros porque también ya nosotros ya venimos hasta con miedo y ya vamos a bajas velocidades, también hay un riesgo en que un vehículo se pueda impactar con nosotros. Pero no solo los transportistas manifestantes se pronunciaron, sino que también lo hicieron usuarios de la autopista siglo XXI como fue el caso de Graciano Mora, el es procedente de Purépero, quien lamentó que por los baches se le estrenaron las dos llantas de su vehículo y la rotura del parabrisas. Mi nombre es Graciano Mora, de Purépero, Michoacán. Dime, ¿qué te pasó aquí en la autopista? Veníamos circulando muy tranquilamente cuando de repente un bache muy grande tronó las dos llantas y más adelante un trailer me aventó piedras y quebró el parabrisas del carro. ¿Vienes a aquel autopista reclamar? ¿Qué te dice? Que espere al seguro, que ellos se arreglan con el seguro. ¿Cuánto tiempo lleva? Como una hora. ¿Crees que te va a ir a pagar? Falta ver. Es buen seguro, esperemos y sí. Otra usuaria que viajaba con destino a Ixtapas y Guatanejo también lamentó el estado físico de la autopista siglo XXI y sus consecuencias para los usuarios. ¿Qué fue lo que les pasó? De allá para acá veníamos y en los derrumbes y en los baches tan horribles que venían, nada más que como íbamos de aquí para allá íbamos a Ixtapa, se nos quebró el parabrisa. Y allá para acá ahorita estamos reportando y nos dijeron que de una hora a dos horas nos podrían atender, que viniera la seguranza y todavía iban a ver si sí nos pagaba o no. Tenemos aquí ya como una hora parados y gracias. En realidad, que hayan llegado ustedes, vamos a ver si nos hacen caso y nos pagan el daño que nos hizo. ¡Gracias!